Perfecto, un recorrido ahora si que entre amigos, muy muy familiar, pero de jeeps, de side by side, cuatrimotos, motos, y todo lo que es, ahora si que una congregación bastante buena aquí en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, que ellos hacen para poder justamente recedar esta ruta que ya lleva 5 ediciones, y estamos aquí en esta quinta, acá en Cadereyta, ya están empezando a llegar, así que para que se vengan a por favor para acá, ya están aquí todos empezando a llegar los participantes, y estos van a ser los kits que vamos a dar, es una introducción rapidita nada más que para que vengan que ya está todo listo. Sí, pero Mata de Chile ya está preparado, ya van a empezar a entregar todos los kits, todo lo que son el ENJAR, el WUF, y todo lo que va a ser incluido en este recorrido, Mata de Chile 2021, aquí en Cadereyta por parte del Motoclub, sí, pero Mata de Chile, y pues ya, empieza, empieza, nosotros vamos a transmitir, así que lleguen ya todo el comité organizador completo, todos los invitados, un rato más transmitimos ya un programa un poquito más en forma para entrevistarlos a todos ellos, pero ya, esto comienza, recorrido Mata de Chile 2021 en Cadereyta, comienza, así que por favor vengan acá a Cadereyta, que esto está empezando, ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!